la quinta plaga en el ganado para esta actividad yo hice los mismos animalitos en el lado izquierdo y en el lado derecho abajo le puse los egipcios hice una línea divisora en medio puse el ganado de los egipcios y el ganado de los hebreos entonces el de los egipcios fue el que le vino esta plaga mortífera a sus vacas a sus camellos a sus ovejas etcétera y entonces le van a dar un marcador a los niños para que le pongan una x en los ojitos que eso simboliza la muerte de este ganado y le dibujan una carita una boquita perdón triste y los ganados de los hebreos lo pueden colorear y como pueden ver tienen una boquita sonriente estos animalitos que yo imprimí no tenían boquita pero yo esta es parte de la actividad pueden darle el marcador y dibujarle la boquita a los niños para distinguir cómo dios protegía a los hebreos para la siguiente la sexta plaga de úlceras también en mi lado izquierdo está una niña triste y en el lado derecho una niña hebrea alegre porque a ellos no les no les sucedía nada dios lo guardaba entonces le van a dar plastilina color café a los niños y ellos únicamente tienen que poner estas bolitas hacer bolitas y esparcirla en la piel de la niña egipcia niña la niña o el niño lo que ustedes le pongan en el dibujo hagan esa línea en medio para poder distinguir y explicarles muy bien a los niños que dios siempre protegió al pueblo hebreo de todas las plagas que llegaban a egipto entonces espero que puedan hacer estas actividades estas dos actividades si se les ocurre algo mejor pues adelante usen esa creatividad que dios ya ha puesto en la vida de ustedes así queda esta actividad espero que puedan hacerla con los niños y estoy segura que van a aprender sobre estas plagas